Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de terror o demo más bien de Home Sweet Home Es un juego de terror que en teoría va a salir dentro de no demasiado y han sacado los desarrolladores la demo en su facebook Tiene una pinta, tiene una pinta brutal, además es que solamente viendo el menú va fluido, o sea no hay cortes de fotogramas Y esto ya muchas veces puede parecer una tontería pero en los juegos muchas veces en el menú te da a entender como va a funcionar el juego Y parece que esto se va a ver muy bien y va a funcionar muy bien y que va a dar mucho miedo, así que vamos a darle al new game Vale No sé si estoy preparado Dice cariño despierta Ah mi cabeza duele Como demasiada fiesta la pasada noche Es tarde cariño Ok ok estoy arriba Y dice Jane esa eres tu Y dice donde narices estoy Se ve muy bien Pensaba que Jane estaba aquí pero De todas maneras tengo que llegar a casa O sea que ha oído como si Jane estuviera despertando Pero Jane no le estaba despertando Vale se ve muy bien y veis O sea 60 FPS clavados Últimamente los juegos o sea están optimizados un poco reguleros O sea y este está muy bien optimizado Es que 60 FPS no baja No baja y se ve muy bien Y como siempre digo eso es bueno y malo al mismo tiempo en este tipo de juegos Y dice que son todas estas cosas Vale Nuestra maravillosa y querida Linterna ¿No? Si Flashlight Cool Guay Así Linterna No me puedo agachar F por flashlight Ya me había adelantado Uff Rollos asiáticos Uff Uff Esas cosas me dan mucho miedo Tipo PT Eh Se ha oído algo Detrás Se ve muy bien Tenía muchas ganas de jugar un juego de este estilo En plan de buena calidad Dice donde estoy Y dentro os voy a traer varios ¿Cómo puedo salir de aquí? Así que estad atentos Vamos a meternos en el juego Voy a correr un poco ¿Se oye un ruido? Ni idea Abro Es una radio ¿no? What the fuck? Se ha cerrado la puerta Un periódico Una llave Y una radio Apagamos la radio Vamos a leer el periódico Esto es de más de hace 10 años Esto es de más de hace 10 años ¿Puedo leer algo? Si Una estudiante Una estudiante de universidad Desaparece misteriosamente Una estudiante de Bangkok Una de las famosas Una de las más famosas universidades de Bangkok Una estudi... A ver Pausa Vamos a leerlo bien Una estudiante de una de las más famosas universidades de Bangkok Ha desaparecido durante dos días Cuando se la vio por última vez Estaba pidiendo permiso para volver a casa Como ella clamaba Estaba teniendo dolores de estómago Continúa riendo en la página 15 ¿Puedo seguir leyendo la página 15? No, no parece O sea que le dolió la tripa y estaba Ahí, mierda Estaba pidiendo ir a casa Home sweet home Quizá está relacionado con eso El to pick Ya tenemos problemas No puedo usar la llave Ah, use the key Eso Vale, vale Se abre Es como que está muy callado todo aquí Da miedo Así que lo da Se ha visto un pie Hey ¿Puedes oírme? No sé si es bueno Que llames su atención Y the hole to run Vale, ya Lo de correr ya lo tenía más o menos Pillado No sé si estoy preparado Acabo de terminar la serie de Final Nights Que era todo muy tranquilito Y esto es mucho premio Para el cuerpo ¿Qué? ¿Han tirado algo por ahí? ¿Es una bolsa de basura? ¿Qué? Y yo pensaba Que era otra cosa Es una bolsa de basura Eso digo yo Yo pensaba que era otra cosa Estoy investigando por aquí A ver si va a ser algo Luz como de prostíbulo ¡Fu! ¡Uh! ¡Oli! ¡Espera! No sé si quiero que me esperes Se ve muy bien ¡Guau! ¡Dónde ha ido! Hice mierda ¿Dónde ha ido? Cerramos ¡Lucy! ¿Cómo se llamaba la del periódico? No sé si lo han dicho Digo por ponerle nombre Le llamamos Karol Karol me gusta más que Lucy Karol voy a por ti ¡Uh! ¿Qué? ¡The fuck! Eso es sangre ¡Uh! Y ha cambiado algo Detrás de mí creo Porque antes allí había una puerta Puerta Y hay sangre Y como una camiseta de una mujer ¿Será de Karol? ¡Uh! Suena crujiente Y pasos de alguien descalzo ¡Uf! Eso me suena Me recuerda mucho a The Ring ¡Uh! Ha parpadeado la luz ¿Qué os va? Que en una de estas parpadeos Va a pasar algo ¿Y por qué terminan los pasos aquí? Dice ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la salida? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Más pasillos! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Qué narices? ¿Viene a por mí? ¡Espera! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hola! Nada No puedo hacer nada Supongo que eso Tendría que haber corrido En dirección contraria Supongo ¡Oh! Ah, vale Puedo dar a continuar Yo digo No me digas que tengo que empezar Desde el principio ¡Uy! Es que me he pegado un susto ¡Que flipas! Vale Estamos aquí ¡Ey tú! ¿Puedo preguntarte algo? ¡Oh, vaya! Su cara ¿De qué cojones es esto? Eso digo Yo me cago en la leche ¡Corre! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Escóndete aquí! Es que antes no me he movido Porque pensaba Que es que tenía que pasar eso ¡Wow! ¡Wow! Me ha dado mucho cargue Lo del hecho de que No puedo ir a esa puerta Y tener que retroceder Hacia atrás Vale El movimiento es un poco ortopédico ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Está echando como sangre ¡Oh! Es como un portal ¿Qué ha sido eso? Un poco rollo Resident Silent Hill Esto ¿O qué? Me dice ¡Mierda! ¿De dónde narices estoy? Bueno ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde está la salida? ¿No puedo utilizar yo Estos portales? También ¡Chuf! Y aparezco en otro sitio ¿No? O coger las tijeras Aunque sea para defenderme ¡Carol! Mira Este es el pasillo Yo creo que se ve En el menú de inicio ¿No? Visto desde aquí Cerramos No debe ser que a Carol Le dé por seguirnos ¡Mierda! Gracias Me he dado cuenta Me dice No puedo abrirla Tiene cadenas Tengo que encontrar algo Para cortarlo Y no me puedo tirar por aquí Y acabar con este sufrimiento ¿Y dónde lo encuentro? Si por aquí no hay nada Tengo que volver No 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 ¿Las tijeras? No creo, ¿no? O sea, no creo que puedas cortar Unas cadenas Con unas tijeras Aquí no hay nada Ah, mira, sí Ah, vale Qué sonado Qué suena Suena como un pato Hay un pato ahí No creo The fuck Va a aparecer por ahí ¡Córtalo, mierda! ¡Joder! ¡No! Vale, esto es mucho premio, ¿eh? Corre, corre, corre ¡Oh! Se ha metido por ahí Y se me ha cerrado la puerta 106 No Fuck También está abierta esa No voy a ir a la 106 No sé cómo lo veis Es que no sé qué tengo que hacer La verdad Un pis Para relajar la vejiga Por lo que pueda pasar ¡Oh, oh, oh! Cago en 10 Ahora resulta que también es flash esto ¿O qué? Otro cagadero con un tubo Con un... Jarrón enorme Y unas chanclas verdes Siempre a la moda Uy, está lleno de cagaderos Otra cosa no Pero a la gente de este le encantaba guiñar, ¿eh? ¿Qué es ese sonido? No sé, pero yo paso de abrir ahí Me piro No abro ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas... Habitaciones? Con baños Es como una residencia de estudiantes Desde luego que esto... Porque se ha parado el ruido Tengo que abrir esa habitación Esta madera está bloqueando el camino Vale, se ha cambiado... Se ha cambiado de habitación Puedo abrir la otra Ah, no, que me la ha abierto ya, ella Qué amable A ver ¿Qué hay aquí? ¿Una cucaracha? ¿Qué es eso? Dual full of nails O sea, como una muñeca llena de... De... De clavos Have you ever hated so much? Ah, vale, es como voodoo of course O sea, como es... Es un... Es un ritual voodoo, no entiendo Lo de... Es como una muñeca con... Con clavos clavados Nos dice ¿Has odiado a alguien tanto Que le gustaría hacer que sufriera Un agonizante dolor? Esta magia es para ti Con esto Puedes hacer como que sienta Eh... Uñas en su estómago Supongo como alguien arañándole Dentro del estómago de tu enemigo Causándole un extremo dolor Y a veces incluso la muerte Esta magia negra ha sido pasada De generación en generación Las instrucciones son Obtén un objeto personal de tu enemigo Algo así como uñas o pelo Y ponlo dentro de la muñeca de voodoo Para hacer como... Made of clay Obteni from a cementerio Clay no sé qué es Es... No sé si era una flor o algo así Obtenido del cementerio Después... Ata el voodoo de la muñeca Con hilo santo por así Holy thread Obtenido del cuerpo de un cementerio Eso no entiendo como puede ser Y nota Asegúrate de que el hilo... El hilo sagrado Creo que es así Creo que es eso Holy thread Creo que es hilo y holy es sagrado Obtenido de un cuerpo muerto Y no de uno que esté vivo Que sea vivo Pon las uñas Place nails used to sell a coffin O sea... Supongo que se referirá Nails no son uñas Son clavos Supongo que se referirá Pon los clavos Usados para sellar el ataúd Atravesando el estómago de la muñeca Vale Supongo que no son... No son uñas Son clavos Para mejores resultados Usa los clavos del ataúd De una persona que sufrió una muerte violenta Después de preparar la muñeca El enemigo sufrirá un dolor Sintiendo como si tuviera el estómago lleno de clavos El hechicero debe ser una persona Bien entrenada en el arte del vudú Una persona normal No podría ser capaz de hacer el hechizo Yo no podría Os lo aviso ya Vale Y espero no conocer nunca nadie con esas capacidades Vale Mierda ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor a la chica esta Eh... Le... Le... Le hicieron vudú ¿No? Y eso... O una palanca ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué está pasando? Adiós Luz Adiós Luz No le puedo partir el cráneo ahora con la palanca Está potando Está potando sangre ¡Y clavos! ¡Sangre y clavos! Esta es la persona a la que le hicieron el vudú ¡Ah! Y a la chica de la nota del... Del... Del instituto de Van Gogh Dijo que se tuvo que ir de clase Vale, cerra la puerta Gracias por cerrar Porque le dolía el estómago O sea que efectivamente ¡Corre! ¡Corre! Era la persona A la que le estaban haciendo Vudú ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Dale con ganas! Pero también pienso No podemos acabar esto Que en el momento que está Y sales de la ducha Y la haces ¡Pam! En toda la cabeza Soy un grillo Estas historias Rollo... Vamos Rollo asiático Me dan mucho miedo De verdad ¿Qué ha pasado? Se ha caído un tubo ¡Uff! ¡Sensado! Dice ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Una muñeca! Está llorando Está como haciendo los deberes Si no necesito un ejercicio ¡Luego te paso la calculadora! Vamos ¿Hay más muñecos ahí? ¿Echamos un vistazo? No sé ¿Qué quiere decir todo esto? De verdad que no lo sé Es el típico momento En el que compruebo Que está todo grabando Parece que ha sudado No le sale el ejercicio Y se ha ido a ver la tele Vale Tenemos algo interesante aquí Sí Strange looking doll O sea, como una muñeca De aspecto raro ¡Oh! Voodoo of Enchantment Este es otro tipo de muñeca ¿Qué os va? Que este es en plan rollo de amor Como de unir dos personas ¡Ay! Por eso estaba llorando a lo mejor Ahora vamos a leerlo Nos dice La muñeca de Voodoo La muñeca de Voodoo es una superstición En la cual Bueno, de Voodoo O sea, la muñeca de Voodoo Es una superstición Por la cual Dos muñecas Se ponen juntas Y se las une Para dar lugar al amor Una de las muñecas Representa al hombre Y la otra a la mujer Esto es un poco así Podrían ser dos mujeres Y dos hombres Las instrucciones dicen Que cojas suciedad o tierra Del cementerio Y lo pongas con las muñecas Entonces ponlas juntas Con un objeto De la persona de interés Algo que sea así Tipo uñas o pelo De manera para Como unir esa muñeca A la persona de interés Después de eso Con hilo sagrado Otra vez Une Del cuerpo De una persona muerta Del cementerio Une las dos muñecas juntas Para hacer que esto Tenga efecto El hechicero Debe ser una persona Entrenada en el arte Del vudú La gente normal No será capaz De llevar a cabo Este hechizo Una vez tengas Las dos muñecas encantadas Colócalas debajo De la almohada De la persona de interés Para que el hechizo Funcione Esto tiene Yo creo que al final Será que algo salió mal Con estos vudús Tenemos para escondernos Hasta luego Ha decidido Volver al ejercicio ¿Qué demonios? Mierda Es sangre Ah vale Que es por aquí Para escondernos Bien Y más para escondernos Ahí ¿Y esto? Hice un circuito Esto podría ser La forma de salir No he abierto Esta puerta ¿Se puede abrir? Y de la puerta Se ha trancado Métete aquí Está saliendo de ahí Es como si lo hubieran parido Perdona ¿Sabes Cómo reiniciar El circuito? Me recuerda un poco También a Allison Road Se va Vale Si que tenía que salir Ah me va guiando Quiere que la siga Ahora somos colegas Horth Tupik Ah para asomarme ¿Viene? No lo he entendido O sea me ha dicho Me ha dicho Como Hoth Tupik No sé No 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 Es que no sé ¿Qué hay que hacer A ver me han dicho Como que era Hoth Y control Tupik Y si me agacho ¿Me pilla también? Hoth Tupik Ah vale Es para asomarme Es que me mueva así Si hago así No me pilla Ah vale No Vale o sea que me tengo que ir asomando Y jugar al escondite Con ella Ahí Uff Que poco me gusta Que poco me gusta Vale Vamos a intentarlo A ver Desde donde Vale Reiniciamos desde aquí Pero Bla Bla Es que lo oigo respirar ¿Me pilla? No No Vale digo A lo mejor me escondo en el baño Pero no Parece ser que el baño No es una buena alternativa Jolín Me está dando cera No me esperaba esto de una demo Está por ahí Imagino que tendré que llegar A donde está la luz ¡No! Y si voy corriendo Y si pruebo ir corriendo Lo voy a intentar yo creo Esto es muy tenso Muy tenso Vale está yendo para allá Ahora yo voy a probar A ir por aquí Está ahí Está ahí Vale No 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 ¿Viene? No 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 vengas No vengas No vengas Es que tengo que ir por ahí Yo creo Entiendo ¿Por dónde viene? ¿Derecha o izquierda? Vale Derecha Venga Continúa Continúa ¡No! ¿Y si me agacho? ¿Me pilla? Parece que no me pilla Sí Sí me ha pillado Mierda A lo mejor podía haber intentado correr hacia la puerta Lo tenía ya y lo palpaba con los dedos Venga ahora que está de espaldas Ahora que está de espaldas Ahora que está de espaldas No me mires por favor No me mires No me ha mirado No me ha mirado A ver me levanto Tierra Tierra Bien Un fusible Ya la tengo que volver De bien lo tengo Apaga eso De verdad ya la tengo que volver A ver A ver Está ahí Que no me vea Está de espaldas Está de espaldas Está de espaldas Está de espaldas No me ve Cierra Cambia el fusible Me cago en la leche No me gusta nada Lo de tener La cámara tiesa Venga activa el botón Hombre Haz un poquito más de ruido Ya saco la linterna Si total Ya ¿Y si me agacho ya? Corre ¡No! Con susto Por aquí ha estado Mierda Es como una casita De un pájaro ¡No! No, no No, 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 no Funciona Dale con el pájaro Mierda Corre, corre Corre No puedo correr Tío, no, no No os lo corro Es que ahí viene No puedo hacer nada No puedo correr Por favor Corre, 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 corre No, no, no Déjame solo Eso digo yo Por favor Corre, 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 corre Vamos por favor No, no Dice ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Mierda No me quiero girar ¡Oh! Y esta es la historia De cómo no volviste A tu hogar Dulce hogar Gracias por jugar la demo Vale, pues yo dije que salía dentro de poco Pues no, sale dentro de bastante Podéis bajaros la demo gratis Por cierto, que no sé si os lo he dicho Os dejaré el link en la descripción Muy intenso O sea, un 10 Para ser una demo Me ha faltado un poco Me hubiera gustado conocer un poco más de la historia Pero parece que lo plantean bien O sea, yo creo que tiene que ver algo de una chica A la que le hicieron algún tipo de vudú Y salió mal Porque cuando estaba vomitando Estaba vomitando los clavos Y luego estaba como lamentándose en la mesa De que como si ese vudú amoroso hubiera salido mal No sé Espero vuestras teorías También quiero saber si os ha gustado Pero no me enrío más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo